Sí, a la capital. Dale, por favor, esta carta a Elizabeth. Bueno, a doña Francisca, para que se la lea. Pero no lo hagas en presencia de Ricardo, sino cuando él no esté. Sí, padre. ¿Cuándo vuelve? Lo más pronto posible. Ya me estoy cansado de tanto viaje. ¿Cómo te llevas con Camila Darién? Bueno, no la he tratado mucho, pero creo que bien. Pues ve a verla y felicítala por su compromiso. ¿Ya se comprometió? Si no lo hizo ya, lo hará hoy o mañana. A ver qué te dice de su prometido y de mí. ¿De usted por qué? ¡Bueno, ya! ¡No me hagas tantas preguntas! ¡Cómo pastillas! Perdón, padre, pero... Pero es que no me agradan mucho estas cosas que últimamente me pide. Quédate pendiente de una carta que estoy esperando. Viene del extranjero. Si llega, llévasela a don Jorge. Don Jorge. Sí, padre. Quédate. Quédate. Bueno, nunca lo he entendido, pero ahora menos. ¿Por qué? ¿Qué pasó, nula? Quiere que averigüe cosas, nana. Bueno, siempre me he preguntado de mis pláticas con Úrsula, pero ahora quiere que lo haga con otras gentes y a mí no me gusta. No sé hacerlo, nana. Bueno, ¿qué cosas quiere que averigües? Sobre don Ricardo López de Carvajal. El prometido de Camila Darién. Quiere que vaya a visitarle y le pregunte. ¿Pero qué le pregunto? ¿Cómo le digo nada? Lo mismo me pidió hace unos días con Lizabeta. La sielita, ¿te acuerdas? ¿Y también de saber cosas sobre ese señor? Bueno, hija, no te preocupes. Ha de ser por asuntos de negocios. Mira, mira, te saqué este vestido. ¿Te parece? Sí. ¿Qué habrá pasado, nana? No sé. Señor Ascanio. ¿Qué pasa? Doña Manuela, se llevaron presos Santiago. ¿Por qué? Don Jorge le exige a Camila el derecho de pernada para permitirle casarse con don Ricardo. Ay, Dios. Santiago se puso furioso también porque tengo entendido que cuando iba a casarse con él pasó lo mismo. Sí, fue una tragedia. ¿Y por eso se lo llevaron preso? Bueno, se alteró mucho y le dijo sus verdades a don Jorge y no le gustó. Ay, pero no es justo. La justicia sirve solo al capricho de los señores. Qué pena. Si me disculpa, tengo que ir con la señora Ophelia. Sí, claro. Adelante. Con permiso. Pero... ¿Y luego me informa? No sé si sea oportuno. Mi padre está de viaje y la verdad me interesa mucho porque estimo bien a doña Ophelia. Está bien. Cualquier noticia se la haré saber. Con permiso. No creo que su señor padre estaría contento de ver que platica con ese mozo. Ay, no estoy haciendo nada malo. Y además, sí me importa saber lo que está pasando porque... Pues porque no se me hace justo lo que le pasó a Santiago. ¿Qué te cuesta reconocer que Ascan no te gusta? Ay, por favor, Ursula, ya deja de molestarme con eso. Lo único que quiero es que abras los ojos. Ya te dije. ¿Qué tal si te pasa como a mí que te casen con un viejo asqueroso? Te vas a arrepentir de no haber conocido el placer entre los brazos de un hombre joven. Guapo. Con todo en su lugar en vez de pellejos. Yo no soy como tú. Te lo he dicho muchas veces. Por supuesto que no eres como yo. Jamás lo serías. Eres una tontita. Esas cosas son muy divertidas. Yo no le doy nada de divertido porque no lo has probado. ¿Nunca te has puesto a pensar que lo que tú haces es pecado? Ay, ya, ya. No me vengas con esas mojigaterías. Además, soy una mujer joven, guapa. Tengo derecho. ¿O qué? ¿Sólo los varones pueden? Oriela Riana. Sí, está en la flor de la edad. Es buen mozo. Tiene apellido. Bueno, es... Y dinero. Eso sí, pero... ¿Pero qué? Es que yo quisiera... Ay, ya sé, ya sé. Te gustaría un hombre tierno, gentil. Que te adorara. Igual a los héroes de los cantares. ¿Usted también pensó en eso? Claro. Cuando me casé tenía tu edad. Ay, pero en la realidad esos hombres no existen. Seguramente no, pero... Pero hay personas más... Bueno, con las que una se siente mejor. O que atraen más. Pues sí. Si estás pensando en ese joven Ascanio, quítatelo de la cabeza. Claro que no me refería a él. Claro que sí. Pero tu padre jamás va a permitir que te cases con un hombre de clase inferior y sin dinero. Solo que la suerte de ese joven cambie. Es amigo de Santiago, ¿verdad? Si trabaja con él, ¿por qué lo pregunta? Curiosidad. Atenciones. Pero no lo haga, niña. Por lo que más quiera. Solo quiero saber del señor Santiago. Del señor Santiago, ¿cómo no? A usted le interesa otra cosa. Buenos días. Buenos días, doña Manola. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias. ¿Necesita algún trabajo? No. Señor Ascanio, ¿podemos hablar un momento? Claro, si le ofrece algo. Sí, hacerle unas preguntas. Pero no aquí. ¿Caminamos al embarcadero? Doña Manola, no creo que sea prudente. Por favor. Está bien. ¿Qué te parece? No sé, pero si don Alberto se entera que Ascanio anda rondando a su hija, le corta los cojones. A mí me parece que es ella la que anda tras él. Da igual. Es cierto, no lo pregunto con afán de chismes, sino que Úrsula me lo dijo y la verdad quedó impresionada. Quisiera contestarle, pero no me corresponde. Entonces, entonces no me tiene confianza. No se trata de eso, sino que antes que nada no nos conocemos y luego no creo que sea propio para usted hablar con una persona como yo. Tal parece que ninguna amistad es propia para mí, solo las que mi padre quiere y de pronto necesito, de verdad necesito. Yo qué más quisiera, pero si su padre se entera que platicamos se va a enojar y... Estoy acostumbrada a sus enojos y a sus castigos. ¿Castigos? Bueno, es severo, pero... ¿La golpea? No, no. Bueno, pido perdón por haberlo molestado. No, no, no es ninguna molestia, al contrario, es un placer hablar con usted, pero aquí con tanta gente víndonos no me parece prudente. ¿Y si nos vemos en otro lado? Ay, perdón, no debí decir eso, le juro que es la primera vez que... No, 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 no hace falta que lo diga, le creo, pero... ¿Por qué quiere platicar conmigo? Ya le dije, no soy una amistad adecuada para usted. ¿Y qué es una amistad adecuada? ¿Está rico, bien vestido? A mí eso no me importa, señor Ascanio. La verdadera riqueza es la que se lleva adentro, en el corazón. Son bonitas palabras, pero la realidad es otra cosa. Bueno, gracias por haberme atendido. Digo que mi padre algo pretende con Elisabetta. A lo mejor le da pena porque es cieguita. Pero la tenía agarrada de las manos, nana. Bueno, puede ser que la muchacha tenga algún problema. No, no, nana, yo creo que quiere casarse con ella. Bueno, aun cuando así fuera, su padre lleva muchos años de viudo, es natural que quiera volver a tener esposo. Sí lo entiendo y ella me cae bien, pero no creo que mi padre sea un buen marido. ¿Y qué marido es bueno, mi... No sé, a mí me parece, por ejemplo, que don Ricardo es buena persona y el señor Santiago y... y otros. Como el mozo con el que habló en el muelle. ¿Por qué no? No, niña, no. No se meta cosas en la cabeza. Usted es una niña de categoría y ese joven, por más agradable que sea, es gente del pueblo y fuereño, además. Ya lo sé, pero... desde la primera vez que lo vi, sentí algo por él. Pues vaya quitándose ese algo de la cabeza, porque si su padre se entera, la va a moler a palos y al señor Ascanio tampoco le va a ir muy bien que digamos.